Buenas gente, ¿cómo están? Bueno, nueva derrota de Gimnasia. En un partido que en los papeles siempre cancha River. Está perdido. Gimnasia creo que lo jugó bien. Estuvo varios minutos del partido a la altura. Pero, como puse en el título del video, me parece una derrota inocente. Gimnasia es un equipo inocente. ¿Por qué? Porque cuando lo vas ganando no te animás a un poquito más. No aprovechás un equipo que está en un festejo. Que no está 100% metido en el partido, te das cuenta. Está jugando con un River que físicamente tampoco está en un 100%. Te das cuenta. Y está jugando en un estadio que parece más un teatro que un estadio de fútbol. Donde por lo menos yo desde mi casa no siento ninguna presión. Ni me daría miedo a mí ir a jugar al Monumental. Es más, me ponía de 5 hoy y yo jugaba. Creo que el Monumental, no sé si desde que sacaron los borrachos del tablón o desde que modificaron la cancha, es una cancha fría donde la gente no transmite nada. Y hoy en día la gente local sí transmite mucho en cualquier partido donde te marca la diferencia. Vas a jugar a Rosario o vas a jugar al mismo estadio de gimnasia de local o vas a jugar con Racing y Visitante y la gente empuja y te va metiendo atrás. El estadio Monumental no pasa. Eso era una obra de teatro. Tenés que aprovecharlo. No lo aprovechamos. No aprovechamos lo físico de ellos. El momento de ellos en el que estaban en otra. Tampoco lo aprovechamos. Lo empezamos a ganar y no lo cuidamos. Lo que es el partido, propiamente dicho, yo creo que en los dos momentos mejores de gimnasia nos hacen los goles ellos. Muchísima mala suerte en los goles de ellos. Sobre todo en el de González Pires que no hace nunca un gol. Nos hace nosotros. Echeverry primer gol en primera. A nosotros, siempre a nosotros nos pasa algo. Pero yo creo que gimnasia lo pierde por inocentes. Por no tener la convicción de decirlo, puedo ganar. Porque si ibas con convicción, hasta les diría que podíamos poner hasta 2 a 0 arriba. Y en el 1 a 1 podíamos hasta ir 2 a 1 arriba. Pero, viste, pintado iba y cuando tenía que rematar al arco tiraba un centrito. De Blasis arrancaba bien pero tocaba para el costadito. Mamini no terminaba de definir. Estábamos casi sin 9. Solo Benja arriba. A Baldo no tenía que ni haber viajado. Apático, a Baldo. Y creo que hay poco tacto del técnico. Que yo lo veía desde mi casa en el 1 a 1. Que a Felipe Sánchez no le salía una. Y digo, ¿cómo no lo saca del partido en un momento que no la está pasando bien? De la confianza. Y lo mete a Cabral. Que por más que sea lento, cambiar el defensor. Nos hacen el gol y ni bien nos hacen el gol, va y lo saca Felipe. Sácalo antes. Y sabés que no le salió una. Hoy no le salía una. Sácalo. A Baldo estuvo de más. En un momento el doble 5 estuvo de más. Creo que necesitaba una ayuda a Colazo por izquierda. Porque Herrera iba, iba, iba. Y a Colazo, por más que haya jugado un partido correcto, no le daba a lo físico. Y en los momentos justos, gimnasia no supo golpear. No supo golpear. Creo que lo hizo bien la entrada de Patacastro, no le voy a decir que no. Porque hubo un juego con De Blasis y se vio un poco de juego, un volumen de juego, donde no la podíamos terminar adelante. Por eso digo que falta un 9. Creo que fue un partido correcto y no fue merecido ese 3 a 1. Porque hasta 30 minutos, 25 del primer tiempo era un partido parejo. Hasta Ginás se lo podía ganar. Pero no lo ganamos porque no lo fuimos a buscar. Por eso digo que es una derrota inocente, de un equipo inocente. Si vos vas con convicción, con fe y mandándote, Ginás es capaz. No te digo que lo ganabas, pero te traías un empate. Pero no. Dijimos, en la cabeza estos son superiores, son superiores, son superiores. Y con tres jugaditas que sé que tienen jerarquía, que tienen suplentes, te lo ganó. Le das 1 o 2 arriba y te invocan. Infra no le salió una, salía jugando para afuera. Varios jugadores que no tuvieron un buen partido. Pero Ginás ya estuvo un partido hasta el último momento. Es la parte positiva con la que me quedo. Veo que dentro de todos los equipos que hay, Ginás tiene equipos por debajo. No somos un desastre. Pero falta convicción, faltan delanteros de gol. Que hay que seguir trabajando. Vacaciones, entre comillas, por 15 días. Se suspende el fútbol por eliminatoria, por fecha FIFA. Nos va a venir bien para recuperar a Morales que está medio lento. A Colmán que está lesionado. Y a trabajar para los últimos 9 puntos. Tratar de sacar la máxima cantidad posible. Y seguir para adelante. Pero bueno, se podía haber sumado un puntito. Vámoslo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!